Es tiempo de leer libros. Es tiempo de la narración. A continuación, Nocturna, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Que lo disfrutes. Préstamos y curiosidades Niker Booker, calle 118, Harlem Latino. El anciano se sentó frente a las tres ventanas de su apartamento en penumbra, observando el sol oculto en el oeste. Cinco minutos de oscuridad a mediados del día. Era el acontecimiento astronómico más importante que tenía lugar en Nueva York, en cuatro siglos. El tiempo no podía ignorarse. ¿Pero con qué objeto? La urgencia se apoderó de él como una mano febril. No abrió la tienda ese día y se dedicó a sacar cosas del sótano desde el amanecer. Objetos y curiosidades que había adquirido con el paso del tiempo. Herramientas de funciones olvidadas, implementos raros de oscuros orígenes, armas de procedencia olvidada. El anciano estaba muy cansado y sus manos nudosas le dolían. Solo él podía ver lo que iba a suceder. Era algo que, según todos los indicios, ya había comenzado a suceder. Sin embargo, nadie le creería. Good fellow o good willing. Cualquiera que fuera el apellido del hombre que habló en la ridícula conferencia televisiva, al lado del médico con uniforme de la marina. Todos los demás parecían exhibir un optimismo prudente, regocijándose por los cuatro sobrevivientes, a la vez que decían desconocer el número total de muertos. Queremos asegurarle al público que esta amenaza ha sido contenida. Solo un funcionario público se atrevería a declarar que algo semejante ya había concluido y que no suponía ningún riesgo, sin saber siquiera de qué se trataba. El hombre que estaba detrás de los micrófonos era el único que parecía saber algo más sobre aquella aeronave defectuosa y llena de pasajeros muertos. Good, eh, Good Water. El informe provenía de la sede del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta. Se traquean, no lo sabía con certeza, pero presintió que su mejor oportunidad era aliarse con aquel hombre. Tal vez era la única que temía. Cuatro sobrevivientes, si solo supieran. Observó de nuevo el eclipse, el disco negro y resplandeciente en el cielo. Era como mirar un ojo cegado por una catarata, era como vislumbrar el futuro. Grupo Stoneheart, Manhattan El helicóptero aterrizó en el helipuerto de la sede del Grupo Stoneheart, en Manhattan, un edificio de acero y cristales oscuros en el corazón de Wall Street. Los últimos tres pisos estaban ocupados por la residencia privada de Eldridge Palmer, en Nueva York. Un lujo zoático con pisos de color onyx, codiciadas esculturas y paredes adornadas con cuadros dignos de un museo. Palmer se sentó en el salón de medios audiovisuales con las cortinas cerradas mientras observaba en su enorme pantalla el resplandeciente globo ocular negro, cuyos bordes centellaban con un carmesí furibundo, rodeado de un blanco encendido. Este salón, como su casa de Dark Harbor y la cabina de su helicóptero médico, también tenía una temperatura constante de 17 grados. Podría haber salido a la terraza para observar el ocultamiento. A fin de cuentas, el clima estaba lo suficientemente fresco. Pero la tecnología lo acercó a este suceso. No a la sombra proyectada, sino a la imagen del sol subordinado a la luna, que era el preludio de la devastación. Su estadía en Manhattan sería breve. La ciudad de Nueva York no le parecía lo suficientemente agradable como para pasar mucho tiempo allí. Realizó algunas llamadas telefónicas, consultas reservadas a través de su línea privada. Su cargamento había llegado tal como estaba previsto. Se levantó sonriente de la silla y se dirigió con lentitud y firmeza a la inmensa pantalla, como si se tratara de un umbral que estuviera a punto de cruzar. Tocó la imagen del furioso disco negro en la pantalla LCD, con los pixeles líquidos serpenteando al igual que bacterias bajo las arrugadas yemas de sus dedos, como si estuviera estirándose para tratar de tocar al ojo mismo de la muerte. Este ocultamiento era una perversión cósmica y una violación del orden natural. Una piedra fría e inerte secretando una estrella viva y calcinada. Para Eldridge Palmer era la prueba de que cualquier cosa era posible, incluso la negación más rotunda de las leyes naturales. De todos los seres humanos que observaban el ocultamiento. Bien fuera directamente o a través de la televisión, él era quizá el único partidario de la luna. Torre de control del Aeropuerto Internacional JFK. Quienes estaban en la cabina de observación de la torre de control, a 98 metros sobre la Tierra, observaron el misterioso crepúsculo del atardecer en el oeste, más allá de la enorme sombra de la luna y de la umbra. La penumbra, un poco más luminosa por la ardiente fotósfera del sol, le había dado una tonalidad amarilla y naranja al firmamento lejano, como el borde de una cicatriz. Esa columna de luz, sumergida en la oscuridad desde hace exactamente 4 minutos y 30 segundos, avanzaba sobre la ciudad de Nueva York. Pónganse los lentes, fue la orden, y Jim Kent se puso los suyos. Ansioso por ver de nuevo la luz solar, miró a su alrededor en busca de Ebb. Todos los participantes de la conferencia de prensa, incluyendo al gobernador y al alcalde, habían sido invitados a la torre para observar el evento. Y como no lo vio, concluyó que había regresado al hangar de mantenimiento. De hecho, Ebb había utilizado su descanso obligatorio de la mejor manera posible, revisando varios planos y catálogos del Boeing 777. El final se vio marcado por un fenómeno extraordinario. Protuberancias radiantes de luz afloraron en el costado occidental de la luna, mezclándose en un solo rayo luminoso que producía el efecto de un diamante montado sobre un anillo de plata. Pero el precio de tanto esplendor, a pesar de la vigorosa campaña cívica para el cuidado ocular durante el ocultamiento, fue que más de 270 personas, 93 de las cuales eran niños, quedaron ciegas de por vida tras observar la dramática reaparición del sol. Sin la debida protección. La retina no tiene sensores para medir el dolor, y los afectados se dieron cuenta de que se habían lastimado los ojos cuando ya era demasiado tarde. El anillo de diamante se expandió lentamente y se convirtió en un grupo de joyas conocido como las cuentas de Bailey, las cuales se fundieron con la media luna del sol y básicamente empujaron a la luna fuera de su camino. En la tierra se vieron de nuevo las sombras proyectadas débilmente sobre el suelo como espíritus inaugurales anunciando el paso de una forma de existencia a otra. A medida que la luz natural comenzó a aparecer de nuevo, el relieve humano en la tierra adquirió destellos épicos. Hubo un estallido de aclamaciones, abrazos y aplausos espontáneos. Las bocinas de los automóviles sonaron por toda la ciudad y la voz de los miles de asistentes al estadio de los Yankees era abrumadora. Noventa minutos después, la luna se había retirado definitivamente de la trayectoria del sol y el ocultamiento había terminado. En realidad, nada había sucedido. Nada había alterado o afectado el firmamento. Nada en la tierra había cambiado más que unos minutos de sombra vespertina a lo largo del noreste de Estados Unidos. En Nueva York, Los espectadores recogieron sus cosas como si un espectáculo de fuegos artificiales hubiera terminado. Y aquellos que tenían que concluir reemplazaron la inquietud inspirada por el oscurecimiento, por el fastidio que les causaba la anticipación del tráfico que los esperaban. Un fenómeno astronómico excepcional había provocado asombro y ansiedad en los habitantes de los cinco condados de la ciudad, pero esto era Nueva York. Y una vez que el evento concluyó, todos sus habitantes automáticamente dirigieron su atención a otras cosas. Sin saber, por supuesto, que algo terrible y mortífero acababa de comenzar. Hasta aquí el capítulo de Nocturna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan publicado por Editorial Suma de Letras Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio Hasta el próximo de la serie.